Con una belleza sin igual, el canto de los pájaros. Ahí hay un pequeño pajarito. El colorido de las flores. Los árboles. Algo realmente precioso. Pero, aunque estas flores están un poco marchitas, todavía mejor me calle y deje a los pájaros que cante. Aquí un pequeño que ha cogido un pato. Las campanitas azules. Las palabras sobran. Las campanitas. 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 Gracias.